Talk de polis y su logotipo, no es apoyo en nada si es falso es su veredicto Abusan del poder pero se la mamas al rico, el pobre vive libre, tú jodiendo hasta el más chico Usando el uniforme eres nefasto, pero en posesivo y te gusten cuatro El precio paseando croqueta al plato, se dan por bien servidos pinches vatos Lo último que fuera en esta vida sería poli, ni loco, sientan la furia de todo el poli Estorban más que sirven, vengan a comerme el chori Paseando lo pendejo que me ves que eres mi money Se nota a simple vista que no tienen ni la secu, pero se para el culo y están todos pinchas mecos Ahí viene la patrulla, se le mira desde lejos, quieren robar mi feria pero sobre mi pellejo No sé por qué se sienten demasiado, si el uniforme puesto se les mira deslabao Nomás están de adorno pero están bien iletrados, apúntenle en la lista todo lo que me han quitado Por un porro de moto ya me dicen drogadicto, y tú por ser un puerco yo sé que te encanta el pito Si paso y me revisa no haya nada no me aguito, pero sin uniforme nos miramos al ratito